La Prefectura de Zamora Chinchipe, a través de la Dirección de Inclusión Social, cuenta con los servicios de quinoterapia totalmente gratuitos en la ciudad de Zamora, de los cuales 50 usuarios se benefician entre niños, adolescentes y adultos. ¿En qué consiste el equino? Consiste en aplicar varias posiciones sobre el lomo del equino, mediante su movimiento, mediante su energía, mediante su temperatura. Esto aporta beneficios para cada usuario, de acuerdo a su necesidad de recuperación. La actividad consiste en 40 minutos, en ese tiempo se lo distribuye para que el niño relacione con el equino al inicio, le salude, hasta condicionar y poder aplicar la terapia. Son dos equinos propios del centro para esta actividad, y se lleva un control valorado a una escala motriz, para ver su nivel de desarrollo. Y la equinoterapia le ha ayudado bastante a la concentración, a relajarse, a que no sufra de nervios, porque esa es la lesión que le provocó la cabecita. Es más tranquila, porque anteriormente era muy hiperactiva. Esta área forma parte del Centro de Rehabilitación Integral de Baja Complejidad para Personas con Discapacidad. Desde el próximo año, la cobertura se extenderá a más usuarios. ¡Gracias por ver el video!